Señor, Tú desde la cruz nos dijiste, sé ahí a Tu Madre. Fue uno de los grandes testamentos, antes de morir, que nos dejaste la maternidad de la Virgen sobre la Iglesia. Su maternidad no es opcional para nosotros como no fue opcional para ella. Fue una elevación más en su vocación de maternidad. Qué privilegio para nosotros, los discípulos de Cristo, tenerla a ella como Madre. Y a ella que al pie de la cruz, cuando Cristo abre su corazón por la lanza y da a luz a la Iglesia, en ese mismo momento su corazón es traspasado místicamente para recibir a esos hijos dentro de su corazón y su vientre materno para empezar en un momento oscuro el próximo capítulo de su maternidad. Madre de la Iglesia, del Cuerpo Místico de Cristo. Y sí, a ella le tocaría lo que Tú tanto deseabas, Jesús. Tú que pediste la unidad antes de morir, a ella le tocaba mantenerlos unidos en un solo corazón, en una sola mente, en un solo espíritu. O sea, tenían que estar bajo la irradiación de la potencialidad de su maternidad. Su cuidado materno, su formación materna, su memoria materna. El recuerdo de cada palabra de Cristo para recordarles a ellos la voz que siempre tenían que escuchar. También su irradiación que significa protección, como también significa corrección. Y a Ti, Madre, queremos hoy darte gracias por haber aceptado con un fiat ser la Madre de Cristo, pero al pie de la cruz diste el fiat de ser la Madre de la Iglesia. Y hoy queremos darte gracias por habernos comunicado en algún grado esa maternidad espiritual sobre toda la Iglesia, a nuestro carisma mariano, llamándonos a abarcar espiritualmente con nuestra misión, abarcar a toda la Iglesia y llevarte ahí, llevar tu maternidad donde más se necesite. Jesús, que al recibir esta Eucaristía, hoy demos gracias por la maternidad de la Virgen sobre Ti y sobre nosotros. Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros. que al recibirte seamos como Cristo, totalmente bajo la irradiación permanente y poderosa de la maternidad de la Santísima Virgen.